¡Ginche Romero y Nancy Caicedo! ¡Un beso para Yaricel! Tú que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande que yo siento Yo nunca había sentido Algo tan lindo, algo tan bello Compartirlo contigo Es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo si no me muero Que riegues el camino Con tu ternura Todo es más bello Nunca pensé adorarte locamente, mujer Siempre será espíritu amanecer Que despierte en mí las ansias de amar Quiero tener un mundo distinto lleno de amor Que tu cielo siempre alumbra mi sol Que ilumine tu cuerpo angelical Que más le pediría la vida Si Dios del cielo te ha matado Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorado Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Amorado Jaime Borja En la bella villa Álvaro Pino Y en la ciudad bonita Eliezer Hernández Tú Que me hiciste soñar Pero al mi despertar Lo lindo era más bello Yo Que más puedo pedir Si tú me haces feliz Si duermes en mi pecho Yo siempre había querido Un amor digno mucha ternura Hoy que lo he conseguido Es alcanzar con la mano la luna Dios mío que más te pido Que esté conmigo lo que más quiero Que siempre su cariño Sea mi castigo Dios te lo ruego Dios Nunca pensé Adorarte locamente en ver Siempre serás mi ritmo amanecer Que despierte en mi las ansias de amar Quiero tener Un mundo distinto lleno de amor Que tu cielo siempre alumbre mi sol Que ilumine tu cuerpo angelical Que más le pediría la vida Si Dios del cielo te ha mandado Si Dios del cielo te ha mandado Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Que más le pediría la vida Si Dios del cielo te ha mandado Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados ¡Suscríbete!